Homologar la furgoneta. Y es complicado esto de homologar, ¿eh? Pero homologar... ¿Cómo se hace esto de homologar? ¿Y si no puedo homologarlo? ¿Y si no sé? ¡Oh, Dios todo poderoso! ¿La homologo o no la homologo? ¿Cómo lo hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Vendo la furgo? No, no voy a venderla. ¿Cómo lo hago? ¿Tú sabes cómo se hace? ¡Muy buenas, furgoyonkis! Bienvenidos una vez más a este mundo, adictos al mundo camper, John Carras, perdíos que estamos, que queremos que llegue el fin de semana para coger nuestra furgoneta y pirarnos por ahí, perdernos por la montaña, por la playa, por la playa ahora que llega el veranito, allí con nuestras tumbonas, nuestras nebritas fresquitas al lado, con nuestra cervecita, cómo se me va la olla. Bueno, vamos a lo que vamos. Vengo a hablaros del tema de homologar, ¿vale? Es un tema así como cogido con pinzas, que a todo el mundo nos da miedo. ¡Ah, homologar! ¿Cómo hay que homologar? ¿Cómo se hace esto? ¡Qué locura! Podría homologar la mía, no lo sé. Soy mucho lo que me habéis pedido que hable del tema este y hoy, en esta naturaleza tan bonita que me rodea, pues vamos a hablar del tema este. Bien, primero de todo, yo voy a hablar de lo que haría actualmente si tuviese que homologar, ¿vale? No os voy a hablar de cómo lo hice, pero sí de cómo lo haría. Pasos a seguir. Primer paso. Llamar a una empresa homologadora, ¿vale? Ya sea... Hay diferentes empresas, no voy a hacer tampoco publicidad, ¿no? No mola. No me pagan para ello. Pero bueno, si buscáis por el señor Google, ¿vale? Buscáis ahí Google, intro, y os saldrán ahí un montón de páginas para homologar, ¿no? Ponéis homologar furgoneta, vivienda, homologaciones, página web de homologar, y ahí, pues, el señor Google busca por vosotros y os lo da todo. Luego vosotros, pues, elegid. Pues, la que más os cae cerca, la más barata, llamad, pedid precios, y, bueno, tenemos eso, ¿no? Tenemos ya la empresa, o tenemos unas cuantas, y llamamos, y súper importante, pedir información. Hola, ¿qué tal? Me llamo fulanito, y quisiera comprarme una furgoneta, vivienda, o una furgoneta, y transformarla a furgón vivienda. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Qué pasos tengo que seguir? Ellos, por supuesto, están interesados, porque ganan dinero de ahí, os informarán de todos los pasos a seguir. Pues, mira, te tienes que hacer una furgoneta, luego te mandaremos el proyecto, luego haremos esto, bueno, etcétera, etcétera. Eso ya habláis con ellos, ¿vale? Pero os irá bien hablar con ellos también por el tema de, puedo poner claraboya, puedo poner placa solar, puedo poner toldo, etcétera, etcétera. Todas las dudas que podáis tener, se las podéis comentar, y yo, mejor que nadie, os las podrán aclarar. Depende de qué empresa, hay gente que te dice que, por ejemplo, el toldo no hace falta homologar, porque es un elemento de quita y pon, y hay otros que te dicen que ya que haces la reforma, pues que también lo pongas, ¿no? Un dolor de cabeza que te quitas. La verdad que sí. Bien, hemos llamado a la empresa, nos hemos informado. Si no tenéis el vehículo, ¿vale? Que queráis comprar el vehículo, también es bueno que le digáis, pues mira, tengo pensado comprarme un vehículo, o nuevo, o de segunda mano, ¿qué tengo que tener en cuenta? Si me lo dan nuevo, ¿qué tengo que pedirle para poder hacer la homologación sin ningún dolor de cabeza, ¿no? A lo mejor, pues yo miraría de que en la ficha técnica, si compras un furgón nuevo, te saliese con la referencia 32-0-0. ¿Por qué? Porque 32-0-0 es autocaravana, y a lo mejor se puede hacer, no lo sé, no lo he hecho, pero a lo mejor soltando un poco más de pasta, pues podemos tenerlo, y nos iría bastante bien. Segundo, una vez que tenemos, hemos llamado por teléfono, pues una de dos, si tenemos el vehículo, ahora iremos al paso número 3, y si no lo tenemos, pues lo compramos. Es así de sencillo. Como os digo, si no tenéis el vehículo, lo tenéis que comprar, también es bueno que llaméis a la empresa para preguntarle qué tenéis que tener en cuenta a la hora de comprar el vehículo. Hay modelos que sí que se pueden, por ejemplo, le puedes poner una silla de otro tipo de vehículo igual, y hay modelos en los que no. Estás obligado a comprar la base escopema, esta base de hierro para luego tú ponerle los colchones. Por eso os digo que también sería bueno pues llamar a la empresa por esto. Paso número 3. El paso número 3 sería pasar ITV. No sé si tendréis mucho margen en la ITV, si la tendréis cortita, si la tendréis larga de a lo mejor un año, porque ya se la habéis pasado, pero sería un punto de tener en cuenta, porque pensar que luego vamos a estar durante un tiempo haciendo la transformación del vehículo, poniéndole los cajones, la cama, etcétera, etcétera. Con lo cual sería importante pasar primero ITV y luego tener todo ese tiempo que te dé la ITV, a lo mejor es un año o a lo mejor es seis meses, pero tener ese tiempo para poder trabajar tranquilos. ¿Por qué lo digo? Porque a lo mejor no os fijáis en la ITV, empezáis a hacer toda la transformación, tenéis la claraboya medio cortada o ya instalada, pero no tenéis el proyecto y os toca pasar ITV. Es un problema. Si la tenéis en casa guardada, a lo mejor no, pero si tengáis sitio para guardarla, pero si la tenéis en la calle, es un problema, no puedes estar sin ITV. Con lo cual es una cosa que yo encuentro que es a tener en cuenta. Primero pasamos ITV y luego tenemos X tiempo para hacer toda la transformación tranquilamente. Paso número cuatro ahora. Esto va a hacer la transformación, ponerle los muebles, o sea, ponerle todo lo que tengáis que ponerle, todo lo que queráis ponerle, que digáis, hostia, pues mira, también lo que dispongáis, ¿no? Pero queréis ponerle las claraboyas, la placa solar, queréis ponerle un toldo, la calefacción, ponérselo todo, todo lo que queráis ponerle, ponérselo, porque la empresa con la que vais a homologar os va a cobrar lo mismo por poner una cama y un toldo o una cama y un mueble que por ponerle todo lo que queráis ponerle, ¿sabes? Como si la queréis sacar como una autocaravana. O sea, os va a cobrar lo mismo. Ellos lo único que van a hacer van a ser el papeleo y en el papeleo le va a dar igual ponerle fulanito ha puesto una cama y un mueble a que fulanito ha puesto esto, 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 esto y esto, ¿vale? O sea, ya que tenemos que pagar, pues vamos a aprovechar ese dinero, pues vamos a invertirlo bien y vamos a hacer toda la instalación como Dios manda. Ya que estamos con la instalación también podemos ponerle el agua, no hará falta poner ningún tipo de, o sea, ningún tipo de certificado ni nada y la instalación de 12 voltios tampoco hace falta ningún tipo de certificado, la podemos hacer nosotros tranquilamente que no es obligatorio tener el certificado, ¿vale? ¿Qué es lo mínimo que necesita un furgón o una furgoneta para pasarla a vivienda? Mínimo, mínimo necesita una cama y un mueble, da igual si es un mueble de suelo o un mueble de cocina, como si es un armario o un armario entero, es indiferente, eso es lo mínimo que necesita para luego poder hacer la transformación, por eso os digo que si tenéis que hacer no os quedéis cortos, porque vais a pagar 400 pavos por solamente una cama y un armario, no hombre, ya que estamos pues pagamos 400 euros y ponemos la cama, el armario, la calefacción, el toldo, la claraboya, lo ponemos todo, ¿vale? y claro, si tenemos también el tiempo este de un año de ITV pues también nos irá bien, no hará falta que compremos todo ahora mismo. Siguiente paso, ya no sé cuál iba, creo que el 5, sí, creo que sí. Paso número 5, una vez que lo tenemos todo, ya lo tenemos todo montado, entonces será ponernos otra vez en contacto con la empresa que vamos a homologar, ellos nos enviarán un formulario para rellenar, con todos nuestros nombres, datos, datos del vehículo, nos pedirán y luego también nos pedirán todo lo que le has hecho al vehículo, es decir, todo lo que le has puesto, cuántos muebles tiene, cuántas camas tiene, qué tipo de madera has utilizado, tipo de tornillería, cómo lo has sujetado, las medidas del vehículo, si has puesto, yo que sé, un portabici, por ejemplo, en el exterior, pues también hay que ponerlo y hay que medir otra vez el vehículo de largo, son todas estas cositas yo por ejemplo puse la rueda de repuesto y también la tuve que medir, la furgeta más de 20 centímetros más o así por ahí, todas estas cosas son importantes pues porque luego ellos os tienen que hacer el proyecto y lo tienen que reflejar todo en el proyecto, no es complicado rellenar esto, o sea, qué tipo de madera has utilizado para hacer los muebles, contrachapado de un y medio, marino o de okume o como queráis, contrachapado de un y medio, punto, ya está. Tipo de tornillería, pues le he puesto unos tornillos de rosca chapa inoxidable de 20x35, ya está, o sea, no tiene mucha más complicación. Instalación eléctrica, si queréis poner instalación de 220 exterior para cuando vayáis al camping y poder enchufar, eso necesita un certificado que os lo tendrá que hacer un instalador eléctrico, maguita y si queréis poner un termo fijo, también necesitaréis un certificado de un instalador y también un poco de maguita, con lo cual ya cada uno ahí que saque sus conclusiones, si le merece la pena, o no le merece la pena. En el caso, por ejemplo, como tengo yo el Cointra, que es un termo de quita y pon, lo puedo desenroscar cuando yo quiera y lo puedo sacar a la calle o me lo puedo llevar donde quiera, con lo cual no necesito instalación de gas y como la cocina es portátil, tampoco no necesito instalación de gas, con lo cual eso es un dinero que me ahorro. También tendremos que pasarle el certificado de taller, como que un taller nos ha instalado todo el mobiliario y nos ha dado el visto bueno de todo el mobiliario como lo hemos instalado a nosotros. Eso también sería bueno, antes de empezar a hacer la obra, como digo yo, sería bueno ir a vuestro taller de confianza o a algún taller por ahí cercano a ver si os harían el certificado, si os lo firmarían, ya que tienen que poner sus datos de taller y a lo mejor os piden, yo que sé, 100 euros, 120 euros, 150 euros, por el certificado este. Pero bueno, para que luego no tengáis el dolor de cabeza de, ay, ahora no encuentro a nadie que me lo quiera hacer, sería, bueno, pasearse un poquitín por los talleres y mirarlo. Cuando tengamos toda esta documentación que os he dicho y rellenado con lo que nos va a dar la empresa, nosotros se lo enviaremos a esta empresa y esta empresa nos lo devolverá por correo, lo más seguro, porque será un tocho de libro y con este libro pues nos iremos a la ITV, le iremos a la ITV, tendremos que volver a pagar, más o menos yo, si no recuerdo mal, pagué 70 euros más 60 por ITV, o sea, 70 euros por el proyecto que iba a hacer el cambio de modificación del vehículo y 60 por ITV. Y con esto y con lo que nos gastaremos con el proyecto, pues en teoría no tendremos que tener ningún problema, la empresa se ocupará de ponerlo todo bien, de explicarlo todo perfectamente y no tendremos en teoría ningún problema para pasar ITV. No os puedo decir nada más, yo fue más o menos como lo hice, no tuve en cuenta lo de la ITV, ni de hablar con los talleres, ni de llamar primero a la empresa homologadora para ver qué vehículo era mejor, con más facilidades y bueno, tuve unos problemillas, poca cosa. pero por eso es por lo que os digo que yo sería lo tendría en cuenta esto antes de empezar, ¿vale? Si tenéis algún comentario, ponerlo aquí abajo, ¿vale? En comentarios yo os iré contestando a medida que me sea posible. Normalmente suelo contestar bastante rápido, pero bueno, a veces estoy trabajando, soy persona. y nada, y si queréis ser un yonki más de este mundo furgo yonki, pues nada, darle a suscribir y seréis un yonki más. Con lo cual, adiós. Bienvenidos una vez más a Estrella Estrella Estrella. Oye, aquí tiene que estar Aquaman. No sé. Hay veces que miro y como que me da miedo y todo, ¿sabes? Me sale por aquí el monstruo ese de Aquaman. No sé cómo se llamaba. Ha movido algo. Tiene que haber cada bicho de Raccoiden. Pero creo que son como carpas. Más que lo que me da es. O homologar o no homologar. Esa es la cuestión. ¿Por qué, Dios? No puedo homologarla. ¿Qué hago? ¿La homologo? ¿No la homologo? ¡Ayúdame! Has comprado la furgo. Un pájaro.